La Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, a través del Centro de Desarrollo Sociocultural, con 22 años de vida, se ha metido en búsqueda de conexiones improbables porque la realidad cultural de nuestros ciudadanos y las competencias profesionales se encuentra en una situación realmente improbable. La Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, a la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, Basically, we're going to be in a cultural centre or library in a small town and we are looking at the relationship between the community of the library and the community of the town with a broader community that is the cloud culture that we all exist within. This is Banana Asylum back in Penyarandev. Well, this first week's been really fun. It's been really lovely to meet everybody and really nice to see the town again and it's been great to hear everybody's ideas about the project. We have a very big file of ideas about fog. La mierda de preguntar no me gusta. Ni alegría ni tristeza. Y de ver con claridad. Y de ver con claridad. Para mí, es muy buen recuerdo. El centro en el que nosotros trabajamos no es solo una biblioteca, es un centro cultural. Entonces tenemos desde el teatro, una escuela de música... Bueno, hacemos un montón de actividades diferentes. ¿Qué papel tiene un centro cultural en este mundo en el que de repente la cultura, el consumo cultural cada vez más es online? So, we ran workshops with people that use the center and the people that don't use the center to understand why, what their motivations are, to understand how it is that they're accessing culture, if it really is that everyone is just going online and no one's interested in seeing anything live in real space anymore. Por ejemplo, soy una usuaria del centro y entro al centro y entonces yo llevo un espacio y yo no quiero que me vean porque quiero crear un espacio íntimo. Entonces diría, por ejemplo, y yo ese día me encuentro melancólica. Entonces daría una orden, diría, quiero leer un libro que me ayude a esperar mi melancolía y que sea íntimo. Bueno, nos hemos centrado en nuevas narrativas, ¿no? Creo que esto ha sido bastante importante. Quizá reflexionar en cómo nos comunicamos unos con otros, no sólo cómo se comunica la organización con el público, sino cómo dentro de la organización se han establecido nuevas comunicaciones y nuevas relaciones. Esto es uno de los puntos más interesantes desde el punto de vista de lo que hemos ido experimentando, que es la biblioteca humana. Esto se trata de que nosotros éramos los libros. Entonces la idea es que para el evento final se va a localizar, bueno, a gente de Peñalanda que sean voluntarios y que ellos sean expertos en un tema. Entonces ellos van a ser los que cuenten a los demás, pues hablen de cocina, de pesca, de informática, del tema que ellos se consideren expertos. ¿Cuál es mi observación de participación aquí y hablar con otras empresas? Es la crisis, y creo que la economía y el tipo de ambiente que todos estamos trabajando en afecta mucho la influencia, y si hay una manera de suspender eso y imaginar que estás trabajando en la mejor situación posible, ¿cómo podrías trabajar entonces? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.